Aplausos 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 Banda Municipal de San Adrián Aplausos 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 Gracias. 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 Un, dos, tres, cuatro para frente y cuatro para atrás Cuatro para frente y cuatro para atrás Cuatro para frente y cuatro para atrás ¡Protos arriba! Deep in the night, I know how to get in fact Deep in the night, I know how to get in fact A satu, dos, tres, cuatro para frente y cuatro para atrás ¿Cuatro para frente y cuatro para atrás? Generate, Generate, Generate Generate, Generate, Generate 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 ¡Arriba! ¡Vámonos y vámonos y baila! ¡Yeah! ¡Chica, chica, chica! ¡Chica! ¡Chica, chica, chica! ¡Arriba! ¡Yeah! ¡Vamos a bailar!